Vamos a hacer un hard reset a un Samsung S4 Es el mismo procedimiento para un S3 Mini, S3, S4 Mini, S4 Y posiblemente el S5, no lo tengo a la mano pero debe ser igual Lo que hay que hacer es tenerlo completamente apagado Sostener volumen abajo, no, volumen arriba Home y Power En cuanto inicie, vamos a soltar el Power Soltamos el Power, seguimos sosteniendo volumen arriba y Home Y ahí soltamos ambos, ya nos aparece la pantalla para poder hacer el Wipe Aquí como pueden ver, vamos a bajar con el volumen para abajo Donde dice Wipe Data Factory Reset Y le picamos el Power Nos pregunta si lo hacemos o no Y le ponemos Yes Otra vez el botón de Power para elegirlo Y empieza el procedimiento Bueno, mientras queda esto, es importante decirles que Toda la información que está en el celular queda borrado Queda como si fuera de fábrica Salvo lo que está en la memoria Eso sí, no se borra La memoria SD Y ya quedó listo Ya nomás le picamos el Power para poner Reboot Y va a iniciar como si fuera de fábrica La primera vez que inicia no se vayan a asustar Porque si tarda un poquito más de lo normal Aproximadamente de 1 a 2 minutos Así como van a ver ahorita Fábé Enzo Subtar 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 Gracias. Gracias. Y listo, ya inició. Como pueden ver, es la configuración de inicio. Escogemos el idioma que esté disponible o que gusten. Siguiente. Siguiente. Ya todo esto es básico de preguntas de inicio, pero como pueden ver ya quedó como si fuera nuevo. Ahí les dejo mi link aquí abajo de Twitter, cualquier cosa, déjenme comentarios y no olviden darle like. Gracias.